Bienvenidos nuevamente a todos y todas Esta es la segunda parte del día de hoy con la presencia de Horacio González que no necesita demasiada presentación todos los conocemos como director de la Biblioteca Nacional como miembro de Carta Abierta lo conocemos por todos sus escritos, por sus publicaciones por sus opiniones en la prensa en particular en Página 12 porque la prensa puede ser malentendida por otro medio gráfico y a quien yo le agradezco especialmente que nos acompañe en este momento de poner en marcha UNM Editora con Mariano Huéz, el Intendente Municipal que tampoco necesita presentación en esta casa menos y el autor del libro que inicia nuestra editorial junto a Patricio Narodovski junto a Matías Remes-Ledicó que está por ahí y Alejandro Rova que va a oficiar el comentarista de esta publicación yo ya dije que esto era la consecuencia la creación de UNM Editora era la consecuencia de todos los pasos que dimos hasta hoy y que yo valoro como un hecho muy importante en la construcción de una universidad por el lugar que va a ocupar una editora universitaria para primero producir material de estudio para nuestros alumnos son cosas que ya hemos venido haciendo y esto va a reafirmar y potenciar esa acción que venimos desarrollando la segunda y la más importante es que la editora sea un espacio para difundir ideas para alentar el debate para producir conocimiento para difundir la producción de conocimiento que es la más ambiciosa que nos toca enfrentar en lo que sigue de la construcción de la universidad y la tercera que no es menor que esta editora de la Universidad Nacional de Moreno también tiene que ser un espacio para las primeras publicaciones de los nobles autores de Moreno en ensayos, en literatura a través de concursos mecanismos que tendremos que desarrollar y que sabemos que va a ocupar también un rol muy significativo en esta comunidad y que valoro y que aprecio que todos contribuyamos a ese objetivo pues también dije y vuelvo a remarcar que este pequeño logro del libro y de la institucionalización de la editora es el resultado del trabajo de todos los de la universidad pero en particular de Laura Palomino de Alejo Cordala y de Marina Winick que han hecho un trabajo récord para que esto saliera hoy más una serie de hechos y de acciones que están alrededor que quizás no están visibles que lo han hecho con la colaboración de todos pero el empeño y la voluntad de ellos en particular es lo que yo quiero resaltar así que de mi parte nada más lo importante es escuchar a Horacio unas palabras de bienvenida de Mariano y después comentar un poquito cuál es la obra de nuestra primera edición gracias bueno simplemente una bienvenida yo vine para escuchar y no para hablar así que estamos disfrutando como todos la posibilidad de que que gracias González esté acá con nosotros y que la universidad siga avanzando debe cada día más pasos en su consolidación siempre digo que si Moreno fuera Moreno en el medio de la Pampa digamos más claramente tendría su personalidad su identidad propia sus medios locales su cultura local su forma de expresarse y la universidad sería más claramente un emblema y una fortaleza de eso en el medio del conurbano somos una sociedad que se pierde en la nomia que depende de los medios nacionales que cuesta mucho que la información local se transmita y que llegue a la gente y por eso para nosotros es tan importante la ley de medios es importante la consolidación de medios locales y es importante que entre todos le demos espacio al pensamiento local yo creo que Moreno no es San Miguel no es Rodríguez no es Merlo es Moreno y Moreno tiene y busca una identidad su pueblo busca una identidad busca expresarse de determinada manera y eso hace a nuestra cultura y la universidad y va creciendo inmersa en esa cultura y en esa expresión local en esa búsqueda de un destino para este pueblo así que estoy muy contento por este Horacio y muy contento porque se lance la editorial y muy contento por cada paso que da la universidad en su consolidación y en su acercamiento a la política quiero contarles breve me da un poco de vergüenza cuando a mi mamita le agradezco a González así que haremos alguna consideración para echar la palabra quería de alguna manera contar cómo nace el proyecto porque el proyecto tiene este primer volumen y un segundo volumen que es mucho más específico de temas fundamentalmente productivos y financieros que en este volumen no tocamos el planteo es un poco desde la academia y otro poco desde la gestión en los distintos lugares que uno ha ido trabajando dentro de este proyecto nacional yo tengo la sensación incluso después de muchos años de la clase que la batalla contra la economía ortodoxa se libró en otro lado que no es en la universidad ni es en los libros sino que es justamente la aleación o jóvenes y dentro de los jóvenes de un montón de gente de la universidad a nuestro proyecto es decir me parece que cuando en los 90 uno decía lo que decía y los alumnos te puteaban ahora pasa lo contrario casi diría que te corren por el otro lado me parece que hemos ido acumulando una masa crítica de profesionales y técnicos que empiezan a responder a otros intereses desde afuera de la economía desde afuera de la academia es decir dentro del entusiasmo general y dentro de una identidad nueva que se fue construyendo estos años y a la que muchos chicos empezaron a adherir desde otro lugar para mí la batalla respecto a la economía ortodoxa está semi ganada desde ese lugar la gente quiere entender cómo funcionan las cosas al margen de lo que nosotros estábamos todo el tiempo discutiéndole a la economía ortodoxa lo hacen desde el lugar de querer un país distinto un país con inclusión lo que sí me parece es que como esa batalla se logró en otro lado y se avanzó en el plano más abstracto de la discusión creo que hay un déficit muy importante en los equipos de gestión que se ve todos los días que lo vemos todos los días que es que y esto es una opinión mía personal que no tengo manera de demostrarla académicamente no sabemos cómo hacer las cosas es decir nos falta mucho de concreto para gestionar los cambios que queremos gestionar para mí estos últimos años esto ha sido un puesto de botella bastante grande no así la adhesión de un montón de economistas y de equipos técnicos que hemos ido organizando que eran impensables en otro momento ahora las ideas que se nos ocurren son siempre las mismas porque en realidad se viene de un ejercicio ahí sí vinculado a la ortodoxia que nos lleva siempre a la misma solución en la que se formaron camadas y camadas de chicos e incluso nosotros mismos nos cuesta muchas veces enfrentar problemas nuevos desde lugares distintos con soluciones técnicas que reflejen además el pleno conocimiento de las situaciones que tenemos que abordar para mí siempre